D.J.A.I.N.G.A.N.U.S. INSESION Hola, te hablo Mero Simpson Oh, quiero felicitarte por tu cumpleaños Estoy muy contento de que estés cumpliendo años Y como regalo de cumpleaños Te invitaré a la taberna de Mou Pero no por el pequeño demonio de Mou Siempre lo harina todo ¡Ja, Homero! Invítalos a la taberna de Mou por una cerveza Eh, sí, Barney Descubrimos la taberna de Mou Ahora veremos Si celebra tu cumpleaños conmigo ¡Suscríbete al canal! D.J.A.N.G.A.N.G.A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!